¿Es el sol de una bandera que va soltando sus alas? ¿O es un paisano que piala de revés y puerta afuera? Salió Brian Mormont, señores, palenque número uno. Mirá el Brian, valió la pena esperarlo. Se puso fe a la conversación, se cortaron como leche con vinagre. Se quedó hasta el pico, sigue corjoveando. Se levanta Brian Mormont, lo aplaude la noche de Calder. Hablaba de nuestra esencia, de esa verdad absoluta que nadie me la discuta con natural transparencia. Por eso, por eso canto a conciencia en la nativa expresión. Pensaba en Brian Mormont, que es un jinete de aguante o ese que espera un menguante pa' enfrenar un redomo.